La niña se escondes 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 No sabía dónde Quién La niña Se esconde La niña Se esconde La niña Quién Sufría Sabe Ser Cantor Canta El alma Su historia De amor Para Manten Quién La niña Pero Va De flor En flor Y Simula Su Corazón Quién Sufría Sabe Ser Cantor Canta El alma Su historia De amor De amor Para Amante Quién La niña Pero Va De flor En flor Dissimulando Dissimulando Su Cora 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 Quién Sufre Amar Quién De sombra Sol Quién Convija Que Abril De arroz Cibla Como Amar Viento Ya De sombra Sol El Llore En secreto Su Victoria De amor 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 Todo el Que Sufre De amor De La El 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 Gracias.